España se ha unido este jueves a Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Canadá, como uno de los primeros países del mundo que regulan la eutanasia. El Congreso de los Diputados, con 202 votos a favor, 141 en contra y dos abstenciones, ha aprobado la ley promovida por el Partido Socialista Obrero Español, que entrará en vigor dentro de tres meses. Enmiendas del Senado. Proposición de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia. Se procede a la votación de conjunto del texto por tener el mismo carácter orgánico. Comienza la votación. Presente es 104 más 241 votos emitidos telemáticamente. Sí, 64 más 138 votos emitidos telemáticamente. No, 40 más 101 votos emitidos telemáticamente. Abstención, dos votos emitidos telemáticamente. En consecuencia, queda aprobado el texto en sus términos. Gracias. 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 Gracias.